¡Suscríbete! 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 Y si te va acá, yo en el quinceañero termona soy el chambelán Y como él es tan gordo solo va a ser el portón Yo soy real, yo tengo el estilo, yo soy colosal Si se le llamaron al instrumental, se ven no lograr, su nivel queda muy mal Dice que tiene flow cuando el negro improvisa, si son de ti te mira, él se va a calar de risa Dice que me gana, mi estilo te hipnotiza Tu rap es más estúpido que el álper con su visa Pero no se dice pero, esto no puede ir, de los guayanos para ti Este perro dice que es el chambelán y aquí tenemos amor a guachimán Amor a guachimán, tú eres perro chusco, tú eres perro alemán Entonces, ya tú te sientes bacán, lo mismo es huir o de gelatina aparte el flan Yo que mierda me dice amor a guachimán, yo tengo el estilo, yo cago tu plan Yo represento a mi clan, que mierda me estás diciendo, oye malduto era un bután Este es un campeón, la gente no lo recuerda, es un campeón y la gente no lo recuerda Chato o estúpido y dependiendo de la hierba, si J no ganaba tú ya no eres ni mierda Es perro plano de Durano, estos son los títulos de antemano Ah, biches, esto es en vano, que Chihuahua ha sido un tipo de americano Por eso vamos a encontrar ya las soluciones, estamos el campeón de toda la activación